El SENA abre otro espacio de servicio a la comunidad cibateña. La biblioteca ofrece espacios para cineforos y tertulias. Temas de contabilidad, ingeniería, administración, finanzas, economía, entre otros, son los textos que el SENA tiene a disposición para consultar en su nueva biblioteca que abre sus puertas de lunes a viernes de 8 a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Los aprendices también van a consultar mucho, encuentran tareas, encuentran un espacio donde pueden hacer sus actividades, tareas, presentaciones, exposiciones. Les ha gustado mucho el espacio, es muy acogedor, por lo que todo es nuevo. Los instructores también están muy, muy contentos con los libros porque tienen material con que trabajar y cómo mandar a los estudiantes a hacer esa consulta e involucrarlos en el ambiente de consulta, de búsquedas, de recuperación de información. Una inversión cercana a los 90 millones de pesos que realiza el gobierno nacional, que no solo beneficia a los aprendices de esta institución, sino a toda la comunidad, donde aparte del préstamo de textos, usted podrá asistir a tertulias y cineforos. Para todos, para toda la comunidad de Soacha, de Cibate, que vengan y conozcan la biblioteca y consulten todo lo que necesiten. Gracias por ver el video.